Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido un viernes más a las clases de SMACA, la Escuela Macrobiótica de Cataluña. Mi nombre es Daniel Mayor y como cada viernes te traigo estas clases sobre recetas que te van a ayudar a mejorar tu salud a través de la macrobiótica. Esta filosofía basada en antiguos conceptos orientales que te va a permitir, aparte de tener más salud, tener más felicidad, tener montones de vitalidad y también tener la vida que estás siempre deseando con todos tus sueños cumplidos. Hoy os voy a hablar sobre una bebida probiótica que va a ser muy muy interesante y que a lo mejor no te imaginabas que era probiótica y que te va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer una bebida que sirve tanto para verano como para invierno. Te va a ayudar a, en verano te voy a refrescarte un poco y en invierno te voy a ayudar a activar la energía cuando estás un poquito más floja o más flojo sin tener que utilizar café o estimulantes de ningún tipo. Y la bebida consta de lo siguiente. Tenéis aquí los ingredientes. Muy muy sencillo. Para empezar tengo aquí una tacita de té. Se está haciendo el té aquí. A ver si os lo puedo enseñar con la cámara de aquí abajo. Aquí he estado preparando un té que se llama té bancha. El té bancha, esto que no se ve muy bien, pero allá al fondo se ven como unas hojitas, unas ramitas que son la planta del té verde, pero que se ha dejado secar durante muchos años. Al menos, mínimo tres años. ¿Qué pasa? Cuando tú dejas secar la planta del té verde durante mucho tiempo, todo, casi todo, prácticamente casi todo el efecto estimulante desaparece. Con lo que tienes todos los beneficios del té verde, pero sin el tema estimulante. Y sobre todo, además, esta bebida es súper alcalina. Y esto ya es un punto importante para mejorar tu flora, tu microbiota intestinal. No sólo hay que tomar alimentos probióticos, sino que también hay que mejorar el estado del intestino y de todo el sistema digestivo en el caso de la microbiota intestinal. ¿Y cómo lo hacemos? Con alimentos, con ingredientes que creen alcalinidad en todo nuestro sistema digestivo. Hay momentos, evidentemente, por el estómago, el estómago va a haber más acidez, pero además esto al ser una bebida va a pasar literalmente por el estómago muy rápidamente y va a crear bastante alcalinidad cuando llegue a los intestinos. Pues nada, para hacer esta bebida simplemente pongo un poquito de té bancha en el colador, hiervo agua y cuando está hirviendo lo pongo en la tacita, bueno, en la tetera o en la tacita en este caso. Lo dejo, no hay que dejarlo mucho tiempo porque sobre todo el té bancha tiene una cosa que se llama taninos, entonces amarga mucho. Entonces lo dejas como dos minutos, tres, cuando ya ves que tiene este colorcito marrón, en el caso del té bancha o el té kukicha, el colorcito marrón y ya está. Cuando ya lo tienes es suficiente, lo sacas rápidamente y estas ramitas, esta planta la podéis utilizar dos o tres veces más. Ya tenemos el té, lo voy a poner aquí en este vaso para que lo veáis mejor. Tiene un color, pues bueno, como si fuera el del té tradicional, un té de color más bien barroncito. ¿Y qué más vamos a añadir? Vamos a seguir de momento, todavía no estamos con la parte probiótica, pero sí de momento vamos a añadir algo que incremente más la alcalinidad y sobre todo para verano de un poquito más de frescura. Vamos a ponerle un poquito de limón, lo típico que se hace poner en, bueno, en Inglaterra, el té con limón. Vamos a echar un chorrito de limón. Tampoco demasiado, pero un chorrito. Y esto va a ayudar a que cree más alcalinidad esta bebida. Y eso va a hacer la preparación para que cuando yo le añada el ingrediente probiótico, funcione muchísimo mejor. ¿Qué voy a añadir de ingrediente probiótico? Salsa de soja. Salsa de soja de muy buena calidad, ¿vale? Que esté fermentado durante mucho tiempo. Y la salsa de soja, si es de buena calidad, tiene un muy buen efecto probiótico. Aquí hay bacterias que funcionan muy bien también. Y sobre todo, lo bueno que tiene la salsa de soja es que aguanta, las bacterias de la salsa de soja aguantan una temperatura medianamente elevada. No más de 100 grados o 100 grados, pero sí la temperatura en la que el té está bien caliente. Diréis, ostras, ¿no sería más normal poner algo dulce en la bebida? Sí, pero en este caso, si quieres un efecto probiótico y quieres también tener mucha energía y un puntito de vitalidad, pues vamos a añadir salsa de soja. ¿Cuánta salsa de soja? Pues el equivalente a una cucharadita pequeña, una cucharadita de postre de salsa de soja. Yo, como este bote tiene cuentagotas, añado un poquito y ya está. Tiene que estar un puntito salada, pero no tiene que estar exageradamente salada. Y hoy la receta va a ser súper sencilla, pero no por ello deja de ser menos importante. Si tomas esta bebida durante 15 días, todos los días, por la mañana, a media tarde, cuando quieras, vas a notar un cambio en tu tránsito intestinal súper importante. Te lo aseguro, pero aunque yo te lo asegure, si no haces la prueba nunca lo vas a saber. Así que ánimo y prueba esta bebida. Y la semana que viene vendré con muchas partes. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias!